Hola, bienvenidos, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una caja de lata con tapadera, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Para el vídeo de hoy vamos a reciclar esta caja de galletas, que es de lata y le vamos a dar un aspecto súper chulo. Para empezar la voy a limpiar con alcohol para quitar los posibles restos de la etiqueta que pueda tener. Ya sabéis que a veces vienen cerradas con una especie de precinto transparente y ese precinto tiene pegamento, así que vamos a eliminarlo con un poquito de alcohol. Ya tenemos la lata limpia y el siguiente paso será pintarla con la pintura a la tiza Chalky Finish de American Deco Art en color Serenidad. Por si no lo sabes, te recuerdo que tengo un nuevo canal de manualidades y que tienes el enlace arriba en la esquinita de tu pantalla para suscribirte y no perderte nada, ya que subo vídeos nuevos cada semana. Ya se ha secado la pintura a la tiza y ahora voy a pegar en el lateral esta cinta que es blanca y de color plata para decorarlo. Lo voy a pegar con cola blanca. Cuando llegue al final cortamos y rematamos el sobrante con un poquito de cola. Y ahora lo vamos a dejar secar un ratito para que no se mueva la cinta. Para decorar la tapa voy a utilizar este papel de arroz de la marca Estamperia que combina muy bien con el color que he puesto de base. Lo voy a marcar con un lápiz para recortarlo. Ya he recortado el papel de arroz y ahora vamos a hacer el decoupage. Para ello voy a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Aplico el pegamento con un pincel ancho y plano sobre la base de la tapa de la caja. Lo extiendo muy bien y después pongo el papel de arroz sobre el pegamento. Lo voy dejando caer suavemente y lo coloco sobre la tapadera. Y ahora con el pincel cargado de pegamento lo voy a ir terminando de acoplar y sacando las posibles burbujas de aire que pueden haber quedado por debajo. Ya se ha secado el decoupage y ahora con la pintura Metallics de American Deco Art en color plata de ley vamos a pintar el borde de la tapa. Una vez seca la pintura color plata vamos a aplicar una capa de la pintura con brillantina Craft Twinkles de American Deco Art en color plata. Ya se ha secado la cola que puse para pegar la cinta y ahora vamos a aplicar una capa de barniz satinado Duraclear de Deco Art para terminar de proteger el trabajo. Y una vez seco ya tenemos el trabajo terminado. Fijaros que bonito y que fácil. Recuerda que te dejo el enlace a todos los materiales que he utilizado en la cajita de información del vídeo. Y como siempre te animo a que me dejes un comentario. Dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias!